La historia histórica de Jerusalén El poblado se formó hacia 1865 en la antigua Casas Viejas que quedaba en la ruta que los conquistadores seguían de Toca y Maguataquí Por esta época se hicieron presentes en la región distinguidos colonizadores hacia los años de 1538 Era paso frecuentado por los conquistadores y gentes del interior del país que emprendían viaje hacia las costas atlánticas o el exterior a través del río Magdalena y en ese tiempo la orden impartida por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada era llenar una olla con agua fresca en el Alto de Limba para quienes pasaran por allí Hoy en ese homenaje a nuestro querido municipio Patria Chica a la cual nosotros debemos llevar en nuestro corazón porque es el centro donde nosotros nos estamos formando donde nosotros estamos creciendo y con orgullo debemos mostrarlo a los demás Gracias por el cariño en la celebración de homenaje en el día de hoy de nuestro municipio ¡Viva! 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 ¡Viva!